El miembro de la Delegación de la Mesa de la Unidad Democrática para el Diálogo Político con el Gobierno Nacional, Vicente Díaz, reiteró que la exigencia de condiciones electorales justas para los venideros comicios es uno de los temas prioritarios en el proceso que se instalará en República Dominicana. Para explorar los diferentes temas que son vitales para la agenda nacional, el tema electoral en Venezuela se ha convertido en un verdadero camino, un verdadero campo minado. Las elecciones en Venezuela están cargadas de minas, de trampas, de circunstancias que hacen que una elección no sea vendible, como transparente, como justa, como limpia. Y eso obviamente que afecta a la paz política de Venezuela como lo ha afectado.